El régimen de Venezuela le prohibió el ingreso al país al representante a la Cámara de Colombia, José Jaime Uzcástegui, quien había viajado al país como observador de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, pero a su llegada al aeropuerto hacia el mediodía de este viernes le fue negada la entrada. En un video se ve el momento en el que el senador habla con su equipo de comunicaciones, pidiéndoles que averiguaran con Casillería de Colombia sobre la anómala situación. En el material, Euskástegui menciona que no lo dejan utilizar su celular. Después de que lo obligan a pagarlo, se perdió toda comunicación con él y a esta hora se desconoce su paradero. ¿Qué tengo que hacer? Llamé a una... Por favor, no averigüen, porque yo estoy aquí con migración y me dicen que no puedo ingresar. ¿Qué tengo que hacer? Llamé a una... Para Colombia, porque no estamos acostumbrados para ingresar al país, pero si esa comunicación se vio con más de una semana de anticipación... Ya mismo llamaba a la Cancillería, José. Por favor, aquí estoy... Ni siquiera me permiten utilizar el teléfono. Si estoy diplomático, ¿por qué? Tengo pasaporte oficial. Por favor. Sí, pero señor Castillo, estoy comunicado con la Secretaría de Colombia. Yo mandé una carta con muchísima anticipación. Yo mandé una carta con muchísima anticipación. Sí, yo lo pago. La oficina de prensa del representante colombiano emitió un comunicado donde expresa su preocupación por el paradero del joven político que viajó al país vecino. Sobre su desplazamiento tenía conocimiento el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Uzcategui arribó a Caracas este viernes y la última noticia que se conoció de él fue un video que realizó con su propio equipo desde el aeropuerto en el que se le ve con las autoridades venezolanas en el momento de impedirle su entrada al vecino país. Incluso un oficial le pide a Uzcategui que apague el teléfono en el que está haciendo el video. A partir de ese momento no se ha tenido más comunicación con él.